Hoy abrimos con Tutti el sábado en Buenas Recesiones en ECO, porque hacía años que lo esperábamos, un intento tremendo, muy cruel, hace muchos años, en la década oscurísima de tanto enfrentamiento en el gobierno de María Esther Martínez, pero un intento de copamiento de una guarnición de ejército en Formosa, con soldados muertos, con una crueldad terrible, había para todos los montoneros, los guerrilleros, homenajes, reconocimientos, subsidios para las víctimas, al reconocimiento de los soldados que patrióticamente resistieron el intento de copamiento en Formosa, nada, recién hace pocas horas se conoció ese reconocimiento, conversamos con el doctor Fargozzi en la semana, porque es un paso importante en un camino largo de la reconstrucción de algunas ideas básicas de una nación, como por ejemplo, que significa la patria y el servicio a la patria. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Ignacio Saluda, gracias por la paciencia. ¿Qué tal? Buenos días, Ignacio. No, por favor. No, le agradezco. Lo de Formosa fue algo tan espantoso, hace tanto tiempo, en la operación primicia, y bueno, aunque sea tarde, pero llega, ¿verdad?, este reconocimiento. Sí, exacto. Nosotros nos hemos pasado 20 años, porque, hagamos, es muy importante tener en cuenta que una persona de 30 años, digo que le estoy diciendo 30, que ya es un hombre, o una mujer, una persona de 30 años no se acuerda lo que pasó en la década del 90, o lo que pasó en la década del 80. Bueno, ya en esas décadas, sobre todo más en la del 90, acá no había ningún odio de nada, nadie odiaba a nadie. O sea, los que introducen el odio como herramienta política son los kirchneristas, que además no solamente introducen el odio como herramienta política, sino que tratan de cambiar la historia. O sea, el kirchnerismo lo que trató de hacer fue de, y voy a poner un ejemplo que parece exagerado, pero no es nada exagerado, fue de eliminar de la historia al sargento Cabral e indemnizar al español que lo mató. ¿Está claro no? Y eso, y lo han logrado. Y la verdad es que lo han logrado porque hay una enorme cantidad de jóvenes. De hecho, estoy hablando con uno, tiene 35 años. Creo que tiene la más remota idea de lo que pasó. Entonces, los que peinamos canas, o ya no peinamos nada porque se perdieron hasta las canas, tenemos que hacer el esfuerzo de volver a acordarnos de temas que son dolorosos, que son muy choqueantes, y que no son agradables, porque estamos hablando de muerte, de tortura, desesperación, lucha, para que por lo menos se recupere la historia completa, la historia completa. No se trata de defender a los militares que hayan cometido excesos, que fueron la amplísima minoría, a ver si nos entendemos. No mayoría, minoría. No se trata de defender a eso, que ya están, no solamente están condenados, sino que han cumplido las condenas y se han muerto en la cárcel. No, no se trata de eso. Se trata de hacer una visión abarcativa, entre otros casos, de estos soldados colimbas, como lo fui yo en su momento, que cuando esos terroristas los intimaron a rendirse o a ser asesinados, dijeron que no se rendían. Empezando por Hermindo Luna, que era un compañero colimba, que pudo haber sido mi compañero colimba, de hecho, que dijo acá no se rinde nadie, carajo. Y los mataron. Los escribiron. Y eso porque no tenemos otros registros, pues los militares manejaron tan mal todo lo que fue esa época. Otra de las cosas que hacían, y me consta porque los entrevisté, y de esto no lo hablamos nunca al aire ni al aire en el privado, me consta porque los entrevisté. Lo que decían estos degenerados era que a los soldados colimbas los torturaban cuando los agarraban vivos. ¿Para qué los torturaban? Esto tenía un motivo muy claro, y es que al torturarlos, esa bola se iba corriendo, de hecho, haciendo la colimba, esa bola se iba corriendo, entonces lo que trataban de hacer era que los colimbas no opusieran resistencia, por miedo a ser capturados y torturados. Lo que fue la guerrilla en la Argentina fue una cosa terrible. De hecho, hubo más muertos en la guerra de la Argentina que en la guerra de Malvin. No nos olvidemos de detalles. Hubo más muertos en la guerrilla argentina que en toda la guerrilla europea de la década del 70. Toda Europa, no un país de Europa. Hay un libro muy bueno de Cefedino Reato, Operación Primición, te lo cuenta muy bien, con lujo de detalles. Inclusive da cuenta que unos días antes, en una sociedad de Santa Fe, se está armando el comando por ahí, por viajar a Formosa, y el que iba en cabeza era Kunkel. ¿Se acuerdan que le dieron el bofetazo este prepotente? Y lo mueven porque pensaban que no estaba capacitado para semejante instancia. Lo mueven, pero a pesar de todo, fue un fracaso porque con Colimbas y todo no pudieron tomar el regimiento de Formosa. Exactamente. Exactamente. Aún matando, como mataron, la mayor parte de las veces fueron derrotados. Lo insultaron. No pudieron tomar el batallón de arsenales de azul o el de arsenales viejo bueno. Me acuerdo. Terrible. Fíjense hasta qué punto. Con la entrega y todo. Siempre con un entregador. Siempre con un entregador que abría las puertas. Acuérdense fue terrible entrega. Terrible, espantosa. Fíjense hasta qué punto. Eso eran situaciones que salían de lo normal. Que a mí me tocó entrevistar para hacerle, digamos, la investigación militar. Pues yo era Colimba, pero ya era abogado. Al soldado que repelió, al principal soldado que repelió el ataque al batallón de arsenales viejo bueno. Que él solo se calcula que mató como 20 guerrilleros. Porque resultó que tenía una puntería excepcional. Estaba de guardia ese día. Y me contó este pobre Colimba. Me dice, mirá, yo cuando vi saltar el primero, entré a tirar y no me acuerdo más nada. El tipo que decía, no me acuerdo más. El tipo entró en shock. Lo que es el estrés traumático. No el postraumático, que es el posterior. Sino el traumático en el momento. El tipo se bajó 5 cargadores de fall, que tienen 20 tiros cada uno. Tiro 100 tiros. Con una puntería tan monumental que bajó 20. Lo cual le dio tiempo a la guardia estable del regimiento de reaccionar. Porque si no hubieran copado el regimiento. Las cosas que pasaron fue... Realmente fue una guerra. Nadie lo puede negar. De hecho, cuando se escribe el libro Nunca Más y cuando sale la sentencia contra los comandantes militares, se dice que fue una guerra. Que después, ¿por qué lo niegan toda la prédica terrorista y kirchnerista? Porque si lo consideran una guerra, le dan fuerza a los terroristas. Ellos quieren vender que los terroristas eran 8 chicos que salían recién del vientre materno y que fueron salvajemente asesinados por los militares. Y no es así. Eran un ejército, se vestían de militares, tenían rangos militares, actuaron como militares y los entrenaron en Cuba y en Libia. Cuba, Libia y Siria. Hay libros muy interesantes de Joffre, de Juan Bautista, Tata Joffre, sobre este tema. Ah, es un fenómeno en Tata. Yo cubrí el juicio, así que lo sé muy bien. ¿Este reconocimiento en qué consiste a los familiares de los caídos en Formosa? Bueno, primero una cosa que la gente honesta valora mucho que es el reconocimiento, el mero hecho del diploma que tiene cero valor económico. Esa gente perdió hijos, perdió hermanos en ese combate y que lo reconozca el Estado es muy importante. Y segundo, una indemnización económica que obviamente también lo es, no va a llegar a ser el disparate que se le pagó a los terroristas, que le han pagado un promedio de 200 mil dólares por cabeza, pero a tipos que atacaron al Estado argentino, hechos de paso, pero va a ser un reconocimiento económico que a gente que en general está en la línea de pobreza o abajo también le es muy importante. Pero estamos hablando de muertos, o sea, esa gente no, ningún soldado muere por la indemnización que va a recibir su familia. Esa gente, esos tipos murieron porque eran patriotas. Exactamente, esa es la palabra. En la semana se dio un hecho chiquito, por supuesto pasó lo de la marcha por el presupuesto que sea pública, toda la gente agarrándose las vestiduras, y nos centramos que el propio rector no tiene idea de los números, en una entrevista muy famosa ya a pocas horas han entrevistado al rector de la UBA y no tiene nada más mínima idea de nada, agarró Marcelo y Willy y no pudo responder casi nada. Yo digo, ¿qué nos dijo eso? porque mucha gente es sufriente por la universidad pública pero hoy... Bueno, a mí lo... ¿sabe que me tiene bastante, Nacho? Me tiene bastante impresionado esto porque hay gente que yo aprecio intelectual y humanamente que sigue machacando con esa zanata de que se va a terminar la educación pública y que hay que darle, hay que apoyar la movilidad social. Yo me pregunto ¿de qué están hablando? Primero, están hablando de un grupito de radicales que maneja las universidades junto con un grupito peronista porque no son todos los radicales y todos los peronistas son dos grupitos de tipos que están encaramados en el poder universitario que se absolutamente forran de plata porque se maneja muchísima plata de la que al no rendir cuentas se quedan con una parte estamos defendiendo ese disparate en un sistema universitario en el que hay vagos que se la pasan 20 años estudiando pero tendrían que echar que es uno de los pocos si no el único sistema universitario teóricamente gratuito del mundo ¿por qué digo teóricamente gratuito? porque no es gratuito alguien lo paga y lo pagan los que menos tienen entonces fíjese el disparate en el que estamos para que se enriquezcan unos pocos y otros pasen perdiendo el tiempo se perjudica a todos ¿por qué se perjudica a todos? porque si la universidad se organizase bien rendiese cuentas y pagasen los que tienen que pagar habría por ejemplo la posibilidad de dar becas que en la Argentina son utópicas porque los 3 pesos con 50 que hay disponibles para becas no alcanzan para nada lo hablamos ayer o antes de ayer con Otero y me gustaría volverlo a hablar ¿me puede explicar por qué el señor Alejandro Fargozi que fue colegio privado toda su vida tuvo que recibir una universidad pagada por los obreros que viven en la Villa 1 14 ¿por qué? estoy hablando de mí yo no hablo de ninguna otra persona yo recibí educación universitaria gratis habiendo podido pagarla porque de hecho si lo hubiera querido pagar no hubiera podido porque no había donde pagarla eso está mal y ni hablar de los extranjeros donde está toda una zanata de gente inteligente yo no lo puedo creer usted es abogado como yo y los dos sabemos pero digámoslo al público los dos sabemos que la constitución no dice che vengan los extranjeros que acá les damos lo que quieran la constitución dice que no se pueden establecer impuestos especiales ni restricciones a los extranjeros que vienen a enseñar no a aprender a enseñar a establecer industrias o a trabajar si no viene a trabajar a establecer una industria o a enseñar puede incluso al estado argentino rechazarlos se ha montado este mito de que la argentina es un país abierto para que venga usted venga pida y le será dado como me ha dicho salud salud educación crisis salud educación y vivienda Nacho aquí hay extranjeros que reciben una vivienda gratis porque como los políticos ¿qué es lo que hace el político populista? el político populista regala 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 para que ese tipo consiga la ciudadanía y después lo vote ¿eh? ¿qué es lo que se hizo en las villas de la ciudad de Buenos Aires? lo empezó siendo aquel ¿cómo se llamaba? de la época de Cromañón ese tipo de izquierda bueno no me acuerdo uno que se dedicaba también a gestionar indemnizaciones para terroristas un abogado bueno que fue intendente de acá después lo hizo Larreta o sea muchachos empecemos a hablar en serio ¿el intendente de Buenos Aires? sí ¿cómo se llamaba? Ibarra eh soy Barra Ibarra además de ser abogado de terroristas que si ganó muchísima plata con la parte que se quedaba de honorarios digamos también se dedicó a llenar las villas de la capital otra cosa que no saben los jóvenes es que las villas en los últimos 20 años crecieron exponencialmente ¿y cómo no van a crecer si le regalan todo? le regalan el terreno le regalan los materiales lo único que tienen que hacer es hacer la mezcla ahora hay un proyecto para que paguen los extranjeros pero bueno se han pusido un elito en el cielo ¿no? pero es que es obvio ayer estaba hablando con un español le preguntaba de esto en España pagan hasta los españoles la universidad pública sí por supuesto por supuesto que pagan menos o sea supongamos que el cálculo que él me hacía era fácil me decía mira esto es fácil vos costás más o menos 10.000 euros por año te hacemos pagar 1.000 y los otros 9.000 los paga el Estado pero ojo si vos no aprobas los exámenes el examen recuperatorio el derecho a examen pasa de costarte 100 euros a costarte 250 y si no aprobas el recuperatorio y vas a la tercera alternativa te vas a 500 ¿por qué? porque la universidad que es otro de los desastres argentinos no está para que vayas a pavear y a levantar chicas o tipos en la universidad está para que vayas a hacer un ritmo normal para que vayas a trabajar en lo que trabaja un estudiante que hay que estudiar ¿correcto? los estudiantes tienen que estudiar la tasa de agresados de grados es baja la tasa es baja la tasa pública de grados es baja en la universidad pública se está muchos años promedio en la carrera sobre todo en la carrera más técnica y eso no puede ser eso no puede ser porque hay gente que a ver entendémoslo la universidad se paga cuando un señor compra un millón de pesos y le sacan 200.000 de impuestos esos 200.000 que le sacaron a ese señor del bolsillo va para la universidad entre otras cosas no hay más la junta dijo hace pocas horas algo muy bueno los vivientes economistas dijo dijo así a ver si me acuerdo si el lunes le aumentamos a la universidad el martes a los jubilados y el micro por ejemplo el jueves tenemos más deuda y el viernes tenemos inflación que es lo que estamos buscando desesperadamente exactamente eso es lo que estamos los que perdieron las elecciones en el 2023 necesitan que mi ley fracase y volver al relajo en el que estamos desde 1945 si que fracase rápido porque saben que no tienen mucho tiempo para hacerlo fracasar tienen semanas por ejemplo nadie habló esta semana doctor nadie nadie le juro a nadie que el dólar blue y los financieros no paran de bajar ya la brecha es menos del 20% nadie dice nada de eso y que el central compra dólares todos los días hoy a la mañana estaba viendo en twitter que ya estoy cada vez más fanático de eso un video de un programa de televisión en la nación más en la época de la elección del año pasado donde un periodista económico que yo tengo simpatía la verdad que me cae bien y una conductora de noticieros que también hablaban de que el dólar pero esto está dicho literalmente me tomé el trabajo de escucharlo para no hablar por un cagazo de que el dólar con mi ley iba a valer infinito iba a valer cualquier cosa si esto está dicho con esas palabras yo no podía creer como lo han operado entienden la bronca de mi ley porque es muy fácil criticar al que está presidiendo el país en cada momento y mi ley vive con bronca con el periodismo pero es que hay que ver las operetas recién estaba leyendo el diario todos los títulos del diario es increíble y esto desafío a los que reciben diario de papel o a los que lo quieren ver de internet todos los títulos de la primera parte del diario aún los positivos están redactados en sentido negativo después en los complementos de la parte de agropecuaria la parte de autos ahí ya se pone más normal pero ¿qué quiere decir en sentido negativo? vamos a poner un ejemplo que no es el caso pero un ejemplo fulanito de tal adelgazó 10 kilos ya no le sirve la ropa esa es una típica noticia que es verdad lo que dice porque fulanito adelgazó 10 kilos y no le sirve la ropa pero bueno sin embargo cuando uno ve el título la sensación termina siendo mala claro porque cuando después de la palabra pero se pone una mala noticia no le sirve la ropa es increíble y las encuestas también con la imagen y cae la imagen y cae la imagen sin embargo está primero o segundo primero o segundo mira y contra quien lo pongan nadie habla de la otra imagen de Maza Cristina Kicillof bueno y después lo que fueron a la marcha la roca en la marcha que perseguía periodistas Pablo Moyano Pablo Moyano un gran universitario ¿no? fiel a la tradición rica a la tradición científica de nuestra universidad Pablo Moyano ¿no? ah me da que pasar una pastilla ¿puedo pasar una pastilla? sí por favor yo claramente apoyo prácticamente todo lo que hace mi ley pero no todo porque tengo cerebro propio mi cerebro lo tengo en mi cabeza no lo dejo en casa cuando salgo a la calle así que lo del hijo yo no lo apoyo el hijo estuvo ayer en un acto el juez el hijo estuvo ayer en un acto organizado por el sindicato de empleados judiciales ¿eh? sí donde por supuesto fue vestido estilo sindicato que los jueces tienen que comportarse con seriedad incluso en la vestimenta pero no importa de esa parte pero dijo que él era un empleado judicial más solamente por eso dijo no solo no puede ir a la corte sino que no puede ni siquiera ser juez y les explico y explico por qué esto para que la gente lo capte el presidente no es un empleado del estado el presidente es el poder ejecutivo los legisladores no son empleados del congreso son legisladores son el poder judicial y los jueces no son empleados del poder judicial son el poder judicial por eso es que un juez puede un juez solo puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o puede decidir que una persona esté libre o presa o puede decir que una persona tenga o no tenga su patrimonio esos señores son los que gobiernan no son empleados de nadie no deben ser empleados de nadie porque cuando uno es empleado de alguien tiene que obedecer a ese alguien eso está dicho por la ley no lo digo yo con lo cual que venga el señor Lijo que se supone que es juez a decir que él es empleado del poder judicial y que además quiere ser juez de la corte y va a ser empleado del poder judicial en la corte ¿qué quiere decir si lo va a obedecer a Piumato? Parfasando que tenemos nosotros maestros y si son trabajadores de educación será trabajador de la ley exactamente que dicho sea paso los trabajadores de la educación tampoco tienen que decirlo así son maestros profesores y un maestro profesor tiene que obedecer otras reglas no las reglas que le imponga la cetera o no el gordo el gordo el gordo pelilargo no no es que hemos perdido a mí a veces lo que me pone loco Nacho lo hemos hablado mil veces pero lo respetamos loco porque hay gente que nunca lo escuchó lo que me pone loco es que tenemos que explicar que el círculo es redondo y el cuadrado es cuadrado nadie habló nadie habló tampoco nadie puso de manifiesto que esta semana también se avanzó muchísimo la boleta única que es un paso gigantesco mientras que Quiserov está viendo qué trampas en la provincia de Buenos Aires con el tema de la papeleta bueno pongámoslo en términos de noticia diario se aprobó la boleta única electrónica pero falta mucho camino con recorrer chao listo lo convirtieron una buena noticia en una mala noticia increíble yo honestamente no tengo los no tengo el uso de palabras que tiene el presidente otro tipo de palabras las mías son más de salón pero cuando uno lee los diarios se pone loco y por eso el presidente tiene esa cosa con el tema de los ensobrados yo lo agradezco muchísimo yo creo que estamos entrando en un momento muy particular porque todos saben ya hay análisis que lo dicen que la oposición sobre todo Cristina eh ¿vieron la CGT? qué cautelosa que está la CGT los gordos está cautelosa algo ve que otros no ve y no son tontos no son tontos quiero creer que cada vez van a ser menos tontos se tienen que dar cuenta que hasta hay un momento en el que el piolín se corta la gente ya percibe mucho que un tipo que llega en un Audi modelo 2024 blindado el pueblo tiene poco no nosotros no vamos a aflojar doctor así que gracias por las intereses de siempre buen fin de semana ya estamos en octubre y en cualquier momento estamos preparando la mesa de navidad y yo creo que va a ser un fin de año distinto no con las por ejemplo de día llamó esta semana antes de la marcha a incendiar en noviembre y diciembre el país lo dijo de día está escrito está grabado hay testimonio de eso sí 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 hay varios que están convocando convocando a colgar a mi ley y cosas por el estilo no no es una cosa notable lo que pasa expliquemosle a la gente que no tiene por qué saberlo en el derecho penal el derecho penal está pensado para proteger básicamente a los delincuentes siempre ha sido así porque el origen de todo eso era el gran señor feudal que agredía a la plena eso ya no es pero siguen con el mambo de la defensa del delincuente para que esas amenazas sean delito tienen que ser viables que el sujeto este de lía diga que hay que hay que incendiar todo el tipo no tiene la capacidad para incendiar nada con lo cual la defensa de su abogado si alguien lo procesa por delito de amenazas públicas de intimidación pública como se lo llama técnicamente la defensa va a ser nada es una cosa que se dice pero es imposible es lo mismo que lo voy a agarrar a trompadas a Elon Musk ni siquiera me cruzo en la misma calle con Elon Musk o sea es una teoría eso es una opinión de lo que estoy diciendo y el partido no tiene ni cien y la última si este grupo este grupejo de rebeldes ahora le le da el número para que no salga el veto a la ley universitaria el presupuesto universitario ahí que pasa porque así como veo que ahora el mundo está en llamas lo que está pasando es muy grave Irán está desbocado ya nos ha amenazado a nosotros a Israel a Estados Unidos ahora nos habla de los cien millones cien mil millones para la inteligencia de un país que estaba hasta hace poco sin fronteras sin radares sin defensa exterior y interior yo lo que digo es si no pasa el veto ¿qué van a hacerle al presidente con el tema del presupuesto universitario? creo que la única salida y de bastante difícil éxito sería hacer un planteo judicial una inconstitucionalidad de la ley pero claro el problema que tenemos es que 20 años de kirchnerismo en el poder porque no lo dejaron en el poder ni en la época de Macri más 40 años de peronismo nombrando jueces porque tienen la mayoría en el senado desde 1963 han poblado tribunales de jueces que son políticos y que son tipos que obedecen más a la unidad básica de turno que a la ley y entonces el riesgo de que claro el riesgo de que se pierda ese juicio pero bueno la única herramienta que le va a quedar al gobierno es demandar judicialmente por la nulidad de esa insistencia del Congreso ¿por qué la nulidad? lo voy a explicar en dos palabras porque hoy en día no se pueden crear gastos sin antes determinar de dónde va a salir la plata algo elemental que hacemos todos nosotros en nuestra vida individual el Estado argentino no lo hace hace 100 años así no va pero la ley hoy en día desde la reforma que hizo mi ley la ley obliga que si el Congreso crea un gasto ejemplo hagamos ricos a los burócratas universitarios tiene que decir ¿a quién le va a sacar la plata? ¿esa plata de dónde va a venir? porque no hay magia como no lo dicen se puede invocar la nulidad de esa ley la plata no se la va a dar lo que pide Jacobiti el extra no ha rendido no se la van a dar esa plata no se la van a dar espero que no se la den es que no se la tienen que dar que además déjenme meter otra pastillita para los que tienen alguna duda acá no se trata cuando se le pide plata a mi ley no se trata que mi ley meta la mano en su bolsillo y saque la plata la plata que está cuidando mi ley es la nuestra cuando mi ley dice no se las voy a dar no dice no le voy a dar mi plata dice no le voy a sacar plata a la gente para dárselo a ustedes o dicen de dónde dígame de dónde la saco dice de qué partida a quién dejo a quién dejo sin partida porque lo dice bueno está bien de dónde saco lo de ustedes claro exactamente claro supongamos a los jueces que le sacamos la parte de los generosísimos sueldos judiciales para pagar esta fiesta una buena pregunta esa doctor otra vez uno escucharlo gracias por su tiempo buen sábado que está lindo el tiempo es sábado y domingo y bueno en la semana nos llamanemos por alguna otra novedad que andamos tan bien andamos tan bien hay que rescatar hay una cosa que es muy importante usted la hace todo el tiempo yo la trato de hacer en mi micromedida de twitter hay que destacar las noticias positivas están llenas de noticias positivas todo el tiempo son peleas son peleas porque después aparece un juez que le suspende las medidas al gobierno pero el gobierno está haciendo cosas muy importantes por ejemplo después del escándalo se quedó casado el gordo viró el gordo viró está casado no paró más aerolínea porque se le venía la noche después que un bueno a pesar que un juez amigo laboralista fierroforte dijo que que no que no era que no era un servicio con lo cual fíjate no bueno entonces bueno pero además si no es un servicio esencial no tiene por qué haber a la línea de bandera o sea una de dos o es de bandera porque es esencial o no es de bandera y mejoró además con aerolíneas si se pegó un tiro en el pie con ese fallo no se dieron cuenta lo que hizo el juez fierroforte hay que saber discutirles estos tipos o sea la lógica uno más uno da dos siempre salvo cuando habla un político o un juez argentino que le puede dar el número que quiera un alquimista un alquimista no el relato está el relato del uno más uno está el dos y el relato es uno más uno dos y medio o tres y es relato doctor un abrazo un genio gracias buen fin de semana gracias a usted paciencia Dios me libre el doctor Alejandro Fargoz y que lo llamamos todo el tiempo porque es uno de los pocos que conociendo muchísimo la justicia muchísimo muchísimo todos los vericuetos fíjate que él entrevistó como abogado siendo teniendo estado militar porque era colimba como yo entrevistó muchos protagonistas de aquellos años de plomo de plomo de plomo